¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a recordar cosas cada capítulo por si acaso. En este cuadro de arriba nos dejamos un cofre para cuando podamos llegar allí. Me imagino que más adelante conseguiremos algo con lo que podamos acercarnos hasta ahí. Aquí no nos dejaba pasar porque había un muro enorme y había un esqueleto donde conseguimos esencia. Y aquí abajo supongo que es con el nado, ¿no? Nadando, atravesando el agua de alguna manera que todavía no podemos, ¿no? Porque con el mazo... A ver... No. Con el mazo no se puede, ¿vale? Habrá que buscar la forma por ahora. Tenemos un camino hacia arriba aquí que creo que no hemos ido, así que vamos a explorar. ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Bien. No muerto. Mira, aquí tampoco podemos llegar. Nos hace falta algo con lo que ir más arriba, ir más alto. Ah, mira... No, pero espera, hay que volver por aquí. Ya con la habilidad de Geralt, tenemos que buscar los sitios donde había trampillas en el suelo, ¿vale? Bueno, yo ahora las llamo trampillas, no son trampillas exactamente. Pero ya me entendéis, ¿no? No son exactamente trampillas. Pero ya me entendéis. Me voy a ponerme el cuervete. Ahí no puedo llegar de ninguna forma. Quita bastante el cuervo ahora, ¿eh? Aquí tenemos un camino hacia abajo, que supongo que también será por la parte del agua. Un momento, voy a explorar esta zona. Que no recuerdo si me estoy dejando algo. Posiblemente haya alguna trampilla o algo. Aunque aquí morí, ¿eh? Aquí morí una vez. Pero hay un camino hacia abajo. ¿Hay un muerto o algo? Quiero llegar ahí abajo a ver qué hay. Vale, sí. Esto que nos dan las esencias, ¿vale? Hay uno de estos que nos dan esencias. Muerto. Lo que tengo mucha curiosidad de... De si me estoy dejando algo aquí. ¡Ah! Por aquí estaba el caballero. Ahí, el caballero decapitado. Estaba ahí. Nada, estamos bien. Creo que por ahí no hay ninguna trampilla ni nada, ¿no? Voy a jugar a eso, ¿eh? Y por aquí. Mmm, me curo 80 ahora. ¿Los enemigos también aguantan más o me lo parece a mí? Ah, pero no puedo cogerlo. Ah, sí, sí puedo. Impureza furiosa. Restos de netas posibilidades impuras impuras. La rabia y la crueldad. Este no es, ¿no? El que necesitamos. ¿Verdad? No. Es restos de alma. Lo que necesitamos. ¿El arquero le ha dado a este? Ah, no. Puma. Vamos. Por ahí arriba había la palanca para poder abrir la puerta. Un momento, que esta zona se las trae, ¿eh? Esta zona la veo como muy cargada de enemigos, ¿no? Vale, aquí tenemos una trampilla. Subiendo un montón de niveles aquí, ¿eh? Au. Mira, caminito. Caminito nuevo, chicos. Esto, ¿dónde? Bueno, ni tan nuevo, entonces. Ah, mira. Ah, hasta hay que caer desde arriba. Oh, se me agotó el murciélago. No, no es un murciélago. ¿Qué coño era? Eh, si te he bloqueado. Te he roto, perdón. No me ha dejado ya, ¿eh? ¿Qué te ha pesado? ¿Podré saltar desde aquí, de alguna manera? No. Subiendo ahí arriba, pero ahí arriba no puedo llegar, ¿eh? Me haría falta... De nuevo me hace falta algo para llegar más alto. ¿Y por aquí? ¿No puedo llegar por aquí de ninguna manera? No. Vale, me hace falta algo para poder caer ahí... Desde lo alto. Me hace falta alguna magia, ¿eh? Vale, no quiero morir, ¿eh? Vale, he muerto. Vale. Bien, banquito. Aquí ya entramos. Entonces, ¿por dónde vamos a ir? Ay, por Dios. Ahora hay que ir hacia abajo, ¿no, chicos? Sí, ¿no? También tenemos el camino de abajo del todo. Pero prefiero ir por aquí. ¡Ah! Vale, vale, entiendo. Mira, áreas por explorar, áreas por... Áreas completadas. Ah, no, pero completada no está del todo la de arriba. La de arriba, ¿eh? La de arriba había un cofre. ¿Os acordáis? Entonces, no sé por qué me sale completada, entonces. Si todavía estoy pendiente de coger el cofre. Vaya engaño, ¿no? Siento que el daño no me aumenta... No me aumenta mucho. Vale, por romper esto de alguna forma, subiendo. O sea, siento que el daño me aumenta muy poco. O que no es suficiente lo que me aumenta con el paso de los niveles. Lo que aguanta algunos enemigos, ¿eh? A este le he matado yo siempre con dos ataques. Let's go. Let's go. Let's go. Pues por aquí iré a la vuelta, que creo que ya fuimos. ¿Qué es ese bicho? Ah, pues por aquí no he ido nunca. Reliquia equipadas más uno. ¿Qué es este? Ah, vale, vale. Conozco a esta clase de enemigos. Les conozco bien. ¿Qué es esto? Vaya bloqueito rico, ¿eh? Te he pegado. Gracias. No puedo llegar ahí de ninguna manera. De nuevo, me hace falta algo con lo que saltar. Pero bueno, mira. Tenemos esta red abierta. Esa joven, la guardiana, está en el subsuelo. Gracias, amigo. Sedimento impuro. ¿Y por qué nunca fui por aquí? ¿Nunca fui por aquí? No, nunca fui por aquí. Pues me faltaba algo con lo que nadar, ¿no? ¿Por qué? No hay forma de nadar. Está parando botones y la acabo de cagar, creo. Pues sigamos por la derecha, entonces. Vale, juegazo, chicos. Estos no se pueden matar. Vale. Tienes que alejarte cuando revientan. Vale, pero aquí no puedo... No puedo bajar de ninguna forma, ni siquiera haciendo esto. No. No. Necesito la habilidad de nadar, ¿eh? Bueno, si es que hay una habilidad de nadar, que supongo que sí la hay. Vale, aquí creo que hay un secreto. ¿No? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Con la flor esa. Hola, amigo. Pues aquí... Se supone que hay algo aquí, ¿no? Mirad, hay una flecha a la izquierda, como si conectara con esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué conecta por arriba? Y conecta con arriba también. Bueno, en fin. Ya vendremos a esta zona, supongo. No, por aquí, por aquí. Supongo que ya vendremos a esta zona, ¿no? Cuando tengamos la habilidad de nadar. Porque ya hay varios caminos en los que necesito nadar. Parece que no soy la única doncella, ¿eh? ¿Os acordáis de la que encontramos muerta en el capítulo anterior? Somos una doncella más. Me intriga eso, la verdad. Bobo. Podría ir con viaje rápido. Los impuros. Espera, que no se falta ir por ahí. Puedo saltar por aquí. Ah, me curan los barriles. Hay como curación. Vale, bien. Hombre, la verdad que se agradece salir de esta zona, ¿eh? Ya me estaba fastidiando un poquito. Esta zona ya me estaba como aburriendo un poquillo. Una zona nueva. Quiero ir a una zona nueva. Me apetece ir a una zona nueva. Lo que aguanta el tío, ¿eh? Mira, igual por ahí arriba también hay algo, ¿eh? Subiendo por ahí. Vale, no. ¡Eh! ¿Cómo se rompe el escenario? ¿Lo veis? ¡Se rompe el escenario! ¡Olé! Un poco pocho eso. Vamos a curarnos. No vaya a ser que... No tengamos un disgusto. Vale. La verdad. ¿Cuánto daño tengo ya? 76. Bueno, hemos subido más de 20 el daño, ¿eh? Desde que empezamos la partida. Un momento. Vale, aquí tenemos que ir hacia abajo. Para allá. Banquito primero. El banco pocho este es más feo. Ok. Seguimos. ¿Ves? Por aquí hay agua. Aquí vamos a conseguir la habilidad de nadar. Seguro. 100%. Aquí la conseguimos, ¿eh? ¿Esto era el bosque? ¿Cómo se llamaba? Con los hombres seta estos. Un poquito yolo, ¿no, chicos? Esciende un poco yolo, ¿eh? Cuidado el veneno. Pasando. Vámonos. ¡Ojo a la muchiquilla! Me gusta, me gusta. Fácil, ¿no? Por ahora. No aguantan nada, todos enemigos. Cuidado. Por hablar, ¿sabes? Bueno. Por hablar. Oh, gracias. Curación. Sí, aquí definitivamente conseguiremos la habilidad de nadar. Aquí nos está haciendo falta, seguro, ya, nadar. ¡Cuidado! Cúrate, nena. Todavía tengo tanto que hacer. Vale. Exploradito esto, ¿eh? Eh. A ver, ¿algo por ahí abajo? No lo sé. Me muero, me muero. Ah, no. Hay un entero aquí abajo. No. Vale, no. No hay nada. Hay dos caminos, ¿eh? Por abajo y por arriba. He ido por abajo. Arriba es lo fácil. Joder. Esa zona de antes no veas, ¿eh? ¡Ay! Hay unos bichos muy feos en el agua. Sí, aquí no... Ese es gilipollas. Ese es gilipollas. Aquí ya nos hace falta nadar, ¿eh? Pero vamos. Clarísimamente nos hace falta nadar. Igual hay que matar a la bestia del... Del... A la bestia del bosque, ¿no? El contrato aquel que nos encontramos, que pedía... Socorro. No, que no pedía socorro. Pedía matar a la bestia del bosque. Vale, que bueno es el... El cuervo, ¿eh? Me encanta. ¡Ja! Muy listos no son, por lo que veo. Me encanta el cuervo. ¿Qué pasa si me caigo ahí? Venga, que falso. ¿Aquí hay algo? Puede que haya algo. No lo sabré. Bobo. Ay, quiero probar el más oeste. ¡Pum! ¡Hostias! ¿Has visto esa hostia que he metido? Vale, ahí hay un camino. Que estaría bien explorar. Desde luego. Esta flor me es familiar. ¿Qué flor? ¿Puedo subir? Ah, esto. Ah, nota. Guía del caballero mágico, supongo. Sobre el... No, del círculo mágico. Sobre el círculo mágico. Solo admitimos magos. Aquí se reúnen investigadores del saber y la magia abismales. Fundado por un grupo de magos adeptos a la fe de la doncella, ayudamos a quienes pidan contra los impuros. Piden, perdón. Requisito de ingreso. Carta de recomendación de varios magos. Prohibiciones. Investigar magia prohibida como la necromancia. Armas. Filtrar información a otros países. La sede del llamado círculo mágico se encontraría más abajo. Todo está inundado, pero tenemos que seguir avanzando. Vale, no puedo pasar por aquí. ¡Ah! Que puedo trepar por la cadena. Es que es muy lento el ataque, ¿eh? Es que me estoy dejando muchos caminos. ¡Ahí va! Igual es un secreto este, ¿no? Igual esto es un secretillo. ¿Ahí arriba? ¡Ahí un señor! ¡Puma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Puma! ¡Aprende a jugar! ¿Puedo subir aquí? Sí. ¿Qué eres? Nada, eres una bruja o algo así, ¿no? Nada relevante para mí. Vale, pues no sé si ahí saltando todo tieso a la izquierda llego. A ver, vamos a probar. Lo dudo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Mira! Hay algo arriba. Hay algo arriba. Y hay un señor abajo que le está pegando el cuervo, ¿eh? Igual es al que vimos antes. Hostia, esta arma es muy heavy, ¿eh? Esta arma es muy heavy, tío. ¿Habrá algo ahí? Ni idea, ¿no? ¡Mago fúngico! El venido, cuidado. Me he equivocado. No le he dado. Muy pesado eres, ¿eh? Faltaba tan poco para volver a verla. Habilidad nueva. ¡Mago fúngico! Habilidades. Expulsa su una herida tóxica que va realizando la vida a los enemigos que entran en contacto con ella. No hay forma de defenderse ante su daño. Este mago adquirió numerosos saberes al irse de Finisterra. Más tras su vuelta, nunca consiguió llegar al círculo mágico donde le esperaba su amada. Pobrecillo. Leer. Carta de amor. Es del mago. Amor mío. Tu carta me infundió el deseo de volver a tu lado cuanto antes. Ha transcurrido medio año desde que emprendí este viaje para ver el ancho mundo. He aprendido mucho más que en el círculo mágico. Tengo tanto que contarte sobre los cálidos desiertos sobre animales que nunca antes había visto. Pronto volveré con un regalo de mis viajes. Te amo. Melville. Se llama Melville. Ah, pues me da toda la penilla, tío. ¿Qué hay por aquí? Vale, impresa furiosa. Qué guapo está este juego, chicos. Vale, seguimos explorando, ¿eh? Es de una zona extra. Esto es opcional totalmente, ¿eh? Estas zonas son opcionales totalmente. Así que conviene explorarlas porque te dan cosillas. Son recompensas buenas. Vale, necesito curarme ya, ¿eh? Con urgencia. No sé si podía haber llegado arriba. Vale, sedimentos impuros. ¿Podría haber llegado arriba de alguna manera? Saltando. No, que va. Ni de coña, ojo. Cuidado, que explota. Vale. Creo que no podía haber llegado de ninguna forma, ¿verdad? Nah. Ni de coña, chicos. No puedo ir hacia allí. ¿Hacia abajo? ¿Dónde está el camino? ¿Hacia abajo? Vale, aquí. ¿Qué es esto? ¿What? Ah, es una catarata ascendente. O sea, es una fuente de agua hacia arriba para... Ah, vale. Un momento. Mira, hay un camino ahí. ¿Puedo llegar a él? Sí que puedo, bebé. El ciclo mágico ha colapsado. ¡Eh! Mira, otro cofre, tocho. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Me mata, me mata. ¿El bicho? ¿El bicho? ¿El bicho? ¿El bicho? Vale. ¡Uf! Menudo asqueroso, ¿eh? ¡No! Me ha dado ahí al final. ¡Buah! Desde aquí. ¿Dónde estoy? Vale, derecha y abajo, entonces. Ah, no estoy tan lejos. Voy a ir directo, ¿eh? Sin pararme a matar bichos. Pues sin pararme a matar bichos no vamos a llegar nunca, ¿eh? Dios, cuántos bichos, loco. Yo solo tengo tres curaciones. Me falta un poquito de... De sustain, ¿eh? Estaría bien que te dieran... Estaría muy bien que te dieran curaciones en el juego. Más usos de la curación, quiero decir. ¡Ojo! Mira, vida máxima. Maravilloso, gracias. Antes hablo de vida máxima. Toma. Tonta. No, por ahí no. Claro, es que esta catarda es mágica. ¿Sabes? Vale, ya no me das ningún miedo. Va, ya no me das ningún miedo. Ya sé cómo enfrentarte. Eres basura. Bueno, Herior. Vale, caminito abajo. Cofre arriba. Joder. No muerto. No llego. No llego. No llego ni de coña, ¿verdad? Sí que llego, papá. Pero a ese no. No, a ese no. Vale. Aquí me tienen que dar o un salto más largo o la habilidad de nadar, ¿eh? Mira, tío, había un banquito aquí. Había un banquito aquí. Estoy triste. ¿Eh? ¿Cómo quebrado? Ah, es verdad, la nube de veneno esta. Nada, pero no me interesa la nube de veneno. Hay un montón de entradas. ¿Una entrada? ¿Aquí había otra? ¿Aquí hay otra? A ver. Un momento. Hay un montón de entradas. Y aquí había un amuleto, creo. O una nota. Suelen ser notas, ¿no? Sí. En zonas de descanso suelen ser notas. Notas sobre magia. He estado investigando sobre magia arcaica y me parece viable que la maldición de inmortalidad que acarrea la impureza pudiera pertenecer a hechizos de pueblo pasado. Si pudiera leer los libros antiguos que están en el territorio de los impuros, quizás estaría más cerca de resolver este enigma. Derecha hay otro camino y aquí tenemos otro camino más. Buah, chaval. Pues voy a ir por orden, ¿no? Bueno, a ver por la derecha. A ver por aquí. Por ahí arriba parece que hay algo, quizás. Esta agua es mala, ¿no? Sí. El agua roja es mala. Igual es roja porque, yo qué sé. El color de la zona o algo, ¿sabes? Pero no. ¡Ojito! ¡Bien! Vida máxima. Ganamos. Uf, casi no llego. Tonto. Vale. Uy, casi me caigo. Me encanta como el personaje responde. ¡Ay, cuidado! El personaje responde muy bien, ¿vale? Y eso me encanta en Metroidvania. Bueno, en cualquier juego realmente que el personaje responda bien es una cosa que, de verdad, agradezco de corazón. ¡Grande! ¡Grande el escudero! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande el escudero! ¡Grande! ¡Grande el escudero! ¡Grande! ¡Grande el escudero! A ver, se esfuerzo mucho la maquinaria, ¿eh? Ah, sí, el ascensor este de aquí, ¿no? A ver, que hay gente mala. ¡No! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Dios, que es que me ponen a esta tía aquí. Vale, sedimentos impuros, gracias. Pues solo queda un camino. Porque por aquí no hay nada, ¿verdad? A la derecha. ¿What? Ah, no Vale, vale Me parecía como un camino por ahí Pero no era Interactuar A ver esto ¿A dónde estaré bajando? ¿Me estaré yendo las catacumbas? No, las catacumbas están por el otro lado Esta es agua normal, qué rico No entiendo por qué el cuervo tiene que desaparecer Cuando me meto el agua, la verdad ¿No tenéis vosotros también la sensación de que no pego? O sea, perdón, de que mi daño no aumenta Esto es una catarata ascendente Porque te coges la sensación de que mi daño Realmente no aumente, ¿sabes? Me rayaba bastante eso ¿Qué coño es eso? Ah, es un enemigo Hasta luego, eh, caballeros Yo no quería molestar a nadie Curación, bien, gracias A ver, ¿y por abajo hay algo? ¡Ay! Hostia, menuda caída, ¿no? Vale, pues sí que hay cosas por aquí abajo Está complicada esta zona, tío ¿El chico del reino? Ah, vale, es uno que está ahí al lado Creí que me estaba hablando el bicho, ¿sabes? Dije, what? Pues por aquí no puedo hacer nada ya Porque abajo está cerrado Ah, no, sí que puedo, sí que puedo Vámonos Buena Vale, eso que ha abierto Esta no la ha abierto Ha abierto la de la bruja Aquí al lado, ¿no? Aquí estamos Ay, Dios Qué complicada esta zona, tío Las putas brujas estas no son fáciles, eh Déjame decirte Ah, mira, hacia abajo Un banquito ¿Dónde está? Un banquito Let's go ¿Puedo mejorar mis habilidades? ¿Puedo mejorar el cuervo? Me pide... Joder, que sí puedo Daño inventado Número proyectiles Vale Me pide 90 ahora No puedo ¿Y qué más uso yo? Nada más, ¿no? La doncella 3 Quienes presenciaron el milagro de la purificación Empezaron a ver a la doncella blanca como su salvadora La que expandió la llama La llamada fe de la doncella blanca Lejos de alabarla como una diosa Los acólitos de la doncella la tenían Como modelo y guía para evitar la impureza Así los purificados vivían en tranquilidad Rezando por la paz Seguimos, ¿no? No hay ninguna prisa Joder, voy a seguir bajando, tío Es que se me está interconectando el mundo de una forma Estoy todo perdido, ¿eh? Menos mal que el minimapa me dice La zona completa y las que no Vale, esto huele a boss Esto es boss Esto es boss No sé si usar La espada o usar el mazo, ¿eh? Voy a parar con mazo Muy despacito Full inmersión Bruja, oscura, Irene Dios, la rompo La rompo rapidísimo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La reviento con el ma... Dios, el mazo mete demasiado, ¿eh? Bueno Cuidado que me está reventando ahora, ¿eh? Va por fases, ¿eh? Dios, qué fea es Dios, qué leche me ha dado Cuidado Vale, muérete ¡Bum! ¿Estás? ¿Estás ahí? Purificar ¿Estás ahí? El mazo está muy cheto Hay que mejorarlo, ¿eh? El círculo mágico está al borde del colapso El único sitio que jure proteger Todo lo que ayude a construir Dejará de existir Aunque lo di todo Para protegerte Fritia No me importa nada más Solo quiero que estés bien Fuiste mi primera Y única amiga Recuerdo aquel día En que salvaste de su sufrimiento A mi madre corrompida Aún recuerdo Fue entonces cuando te convertiste En la doncella blanca De la fuente El valioso tiempo que tuvimos Ya no volverá Pero seguí indagando Para aliviar tu obligada carga Pensar que todo este esfuerzo Podría ser en vano Me llena de ira Hasta que la lluvia cese Seguiré protegiendo este lugar No quiero perderlo La magia en la que he trabajado Hasta ahora Todo se resume a este momento Me encanta como te cuentan El lore de los personajes Habilidades Bruja oscura Irene Disparas balas mágicas Que impactan a enemigos lejanos Estas balas se disparan Hacia adelante Y pueden ser guiadas Hasta cierto punto Nacida en el círculo mágico Irene fue considerada Una maga prodigio Desde joven Abrumada por la soledad Y las expectativas A través de su entorno Terminó conociendo La donciera blanca de la fuente Burbuja de la bruja En el agua Puedes moverte y atacar Bien Con la magia de la bruja oscura Irene Podrás moverte y atacar Incluso en aguas impuras Con la magia protectora De la bruja Irene Podrás moverte en aguas impuras Además de activar habilidades Bajo el agua No todas las habilidades Pueden activarse bajo el agua Lamentos Logro desbloqueado A ver Supongo que es Por haber hecho este combate Purificar la bruja oscura Irene El mazo está demasiado OP Este mazo está demasiado OP Lo podré mejorar Puedo nadar hacia arriba Hacia abajo Cualquier dirección Ah vale Puedo atacar con esto Y por ahí puedo ir Bien Va pues esto mola El poder nadar Uff Se nos abre un abanico De posibilidades enorme Con esto Vale Espera un momento Configurar Pues ahora quiero probar habilidades Quiero El cuervo lo voy a dejar Me parece demasiado bueno Y aquí Vamos a cambiar esta mierda Por las ¿Cuál era? Esto Quiero mejorar el mazo ¿Qué me pide? Vale Daño aumentado Perfecto Número de ataques aumentado Número de ataques Impurex Puedo mejorarlo Ah no mentira no Esto si puedo Esto también puedo Pero no lo quiero Esto puedo aumentarlo Este no puedo Esto si Esto pide uno Restos de alma Vale chicos Nos damos por aquí Guapísimo Guapísimo Que está este juego Dios Espero que os esté encantando Nos vemos en el siguiente Hasta otra Guapísimo 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 Gracias.